Muy buenas por acá, mi nombre es Mariladis García y soy Senior Executive Director de la compañía ya a tope de la empresa. Llego apenas 17 meses con esta compañía maravillosa que se llama Naturaleza Moderna, pero en el día de hoy lo que quisiera contarte y te voy a instar a que escuches parte de mi historia, ¿verdad? Porque es una historia, es una historia real y es básicamente de un emigrante que vino de Cuba con 200 dólares en el bolsillo, con un niño pequeño, ahorita soy mamá de tres niños, esposa además de militar, de alguien que sirve a este país, pero yo estuve buscando de manera constante, de manera constante porque pasé por muchísimo tiempo de trabajar, de intercambiar las horas de mi día por dinero y no me daba la cuenta. O sea, ¿cómo puede vivir un ser humano así tratando de sacar la cabeza a flote, ¿verdad? Tratar de salir adelante, tratar de estar haciendo más por ti y por tu familia, estar viendo que no te dan, que no te dan los números, que siempre sobraba mes al final de cada cheque. Entonces lo que quiero que sepas hoy es como alguien, ¿verdad? Que aparentemente puede ser como incoherente, con un poquito de hambre y con un poquito de ganas de salir adelante, puede lograr y llegar a hacer sus sueños realidad. Bueno, llegué acá con mi niño pequeño a los Estados Unidos con un montón de sueños. Tenía muchísimas expectativas, tenía muchísimos sueños, no tenía el dinero, tenía una carrera de donde vine, pero aquí no la podía aplicar. Entonces nos tocaba básicamente empezar de cero, ¿verdad? Trabajé en tiendas, trabajé cargando cajas en almacenes de tiendas, trabajé en la construcción, limpiando el driveway con, ¿sabes? El pressure washer, limpiando ventanas de casa en segundo piso. Muchísimas veces mi madre, que trabajaba conmigo también en la construcción, era la que me aguantaba, la que me sostenía en la escalera, que por ahí hay una foto que les voy a estar compartiendo para que vean de qué iba eso. Y uno pidiéndolo a Dios, encomendándose a Dios cada vez que se subía uno a esos lugares y diciendo, Dios mío, que no me caiga Dios yo de aquí. Porque uno le metía el pecho a lo que fuera, a trabajar a lo como fuera. Lo que hacía falta era dinero, ¿verdad? Pero yo siempre estuve buscando una oportunidad diferente. Yo me daba cuenta de que por más duro que yo trabajara, o por más horas que yo trabajara al día, eventualmente, yo no iba a poder salir de donde yo estaba. O sea, no me daban los números. Yo estaba sacando las cuentas y no me daban. Yo sé que hay muchas personas ahí afuera que pueden sentirse exactamente igual y piensas que no puedes respirar. Y se te rompe una cosa y se te rompe la otra y si tenías 300 dólares guardados, la cuenta se te descuadra y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, empecé a indagar, empecé a buscar y todo comenzó porque me puse a ver la historia de alguien que ya yo conocía, que estaba hablando acerca de unos productos para mejorar la apariencia del cabello. Y yo dije, espérate un momentito, déjame ver, porque esto es algo que todo el mundo hace. O sea, yo estoy haciendo este tipo de situación, ya me lo estoy aplicando. Es algo que, si yo haciendo algo que ya estoy haciendo, o sea, puedo no solamente mejorar la apariencia de mi cabello, porque en ese momento no teníamos productos de piel, en ese momento no teníamos productos de bienestar. Y yo dije, o sea, el hecho de poder hacer esto y recomendar algo, ya yo estoy recomendando otras cosas. Yo estoy recomendando a las personas que se vayan a un restaurante, estoy compartiendo a veces productos que a mí no me van a pagar por eso. ¿Por qué no usar algo, contar mi experiencia, compartirlo y que me paguen? De 10 maneras distintas. O sea, que yo pueda maximizar algo que me gusta, que me apasiona y que ya lo estoy haciendo. Entonces me puse a averiguar, no me tardé mucho pensando en si lo hacía, si no lo hacía. Dije, aquí nos vamos de cabeza y lo demás que se dé solo. Entonces empezamos, ¿verdad? Compramos el paquete de productos. ¿Cómo es que uno puede empezar? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo yo puedo comenzar con el propio negocio en una época como esta? Pueden comenzar con un producto, ¿verdad? Que lo van a estar utilizando toda su familia. Tienen una garantía de 30 días. Tienen 10 maneras distintas de pago. Y el hecho de que sea algo que todo el mundo pueda usar. No hace falta que cambies tu rutina. No hace falta que hagas un cambio de que sí, mira, yo uso esto, pero tengo que cambiar lo que estoy haciendo todos los días. No, es simplemente un complemento a lo que estás haciendo allá. Ese es el trabajo perfecto. Porque va a haber capacitación. O sea, te voy a estar capacitando. Voy a estar trabajando contigo de la mano. Te voy a explicar cómo puedes conectar con personas. Estás en tu casa, estás en el aeropuerto, tienes un celular, tienes wifi, puedes hacer tu negocio. O sea, tu negocio se mueve contigo. Y eso fue otro plus. Pero el hecho de que esté recibiendo dinero todos los viernes, todos los días 15, de que tengas bonificaciones de pase de rango, de que te estén pagando por volúmenes diferentes. No quiero entrar ahorita mismo a hacerte hincapié en eso, pues no te quiero confundir. Pero lo importante, lo importante es que sepas que haciendo cosas que ya hoy tú estás haciendo y no estás monetizando tu tiempo ni tu energía por eso, puedes llegar a hacer lo que deseas hacer. Estamos celebrando ya a más de 35 millonarios en la compañía. La compañía lleva solamente 5 años y medio en el mercado. O sea, el hecho de que ustedes puedan llegar siendo emigrantes, no hace falta que tengan dinero. Porque esas son de las objeciones que nos dan. O sea, de las objeciones que nos están dando, no tengo tiempo. Señores, si tienen tiempo para estar chequeando las historias de alguien en Instagram y estar viendo las historias de las Kardashian, ustedes pueden hacer esto. Si tienen tiempo, ¿verdad?, de leer información por 40 o 45 minutos, pueden hacer esto. Si ustedes consumen productos de bienestar y de salud. Si ustedes utilizan crema. Si ustedes se lavan la cabeza. Adivinen que ustedes pueden hacer esto. Si ustedes comparten con otras personas, no tienen que ser pro en venta. A veces una venta es compartir o establecer una conversación o una conexión con alguien, ¿verdad? Si ustedes pueden hacer eso, ustedes pueden hacer este negocio. ¿Cuántas veces no nos desgastamos tratando de trabajar para el sueño de otra persona? Y a veces no nos valora lo que estamos haciendo. A veces tenemos que pedir permiso para tomarnos un día de vacaciones. O tenemos a los niños enfermos, como me pasaba a mí muchísimas veces. O el caso del fallecimiento de mi abuelo, que recuerdo que estaba pendiente de un file que tenía que entregarle a alguien. Y yo recibí una llamada de mi madre. Entonces ella, yo nunca me voy a olvidar de eso. Estaba en la oficina y les dije, mi mamá me está llamando, mi abuelo está muy mal y yo me tengo que ir. Y me dijeron, no, pero el trabajo. Le dije, yo te estoy diciendo que me tengo que ir. Yo no te estoy pidiendo permiso. Cuando llegué al hospital, mi abuelo había fallecido. Y como eso, tantas otras cosas. Muchísimas veces no podemos sacar a los niños de vacaciones. Los niños tienen que estar en la casa de alguien. Nos perdemos los momentos más importantes y más clave en la vida de nuestros hijos. Porque tenemos que estar siempre supeditados de que alguien nos diga que sí, que alguien nos diga que no. Entonces, lo que era seguro, esta situación por la que estamos atravesando, en estos momentos que les estoy hablando, demostró ya no serlo más. Lo que de repente pensábamos que era la libertad que íbamos a conseguir porque cuando uno llega a este país te dicen, trabaja duro, trabaja bien duro, estén dos, tres, cuatro trabajos y el tiempo no te da y se te olvida de vivir. Entonces, en este negocio, en esta oportunidad para que ustedes emprendan, para que puedan salir desde cero, sí, para que puedan empezar con un paquete de 200 dólares. Señores, tener un pedazo de una empresa que va a llegar ya a sus billones de dólares y que ustedes sean parte de esto, que esa sea tu compañía, tu negocio. Esto es demasiado grande. Las vacaciones cuando ustedes las quieran. El costo de su vida, de sus días. O sea, el tiempo no es que el tiempo es oro, el tiempo es vida que se te está yendo. Y si no tomas acción ahorita, ¿qué es lo que va a pasar luego? O sea, ¿de qué va a pasar tu vida? Si este año, para esta fecha, el año pasado, ¿verdad? Si este año tú no estás logrando lo que tú pensaste que de repente ibas a lograr el año pasado, ¿qué te hace pensar que para el año que viene, esta misma fecha vas a estar en un lugar diferente? Es súper, súper importante que tengas conciencia de eso. Todo el mundo quiere, pero todo el mundo no se compromete. Y la diferencia entre la gente que la pega y que la logra y la gente que no es accionar. Entonces, ahorita, mi invitación para ti es que si yo pude hacerlo, ¿verdad? Viniendo de orígenes súper humildes, sin dinero, sin que nadie me regalara nada, sin un nombre que nadie conociera. Mamá de tres niños, trabajando en la construcción. Si eso te habla a ti ahorita, sea de la nacionalidad que sea, hables como hables. Si nunca has tratado de esto antes, vamos a trabajar contigo. Y te voy a estar enseñando cómo tú también puedes lograr lo que te propongas hacer, lo que te propongas lograr. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!